Fernando Valenzuela Pernas informó que ese martes el gobierno de Yucatán le confirmó que se ha asegurado a José Manuel Sáenz Pineda, el ex tesorero de Andrés Granier Melo, algunos bienes que posee en aquella entidad. Los altos funcionarios del gobierno yucateco revelaron la semana pasada que al ex funcionario se le inició el aseguramiento de 963 predios de la empresa Patrimonio Canazain, cuyo propietario es el ex tesorero de Tabasco. Jorge Luis Esquivel Milet, director del Instituto de Seguridad Patrimonial de Yucatán y Clemente Escalante Esalcocer, director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, aseguraron que están trabajando en este caso. En tanto que el procurador de Tabasco dijo que el proceso que se le sigue a Sáenz Pineda para recuperar los bienes que le corresponden a los tabasqueños se trata de un proceso largo que apenas comienza. Valenzuela dijo conocer que se suderá en las propiedades incautadas y bajo el resguardo de qué estado quedarán, si el de Tabasco o Yucatán. El titular de la Procuraduría General de Justicia dijo que se reservaría la información por el sigilio de la investigación al ser cuestionado sobre la cantidad de propiedades encontradas al ex tesorero de Tabasco en Yucatán. Para noticiarnos nuestra visión informó Sergio Cano.